buenas tardes vamos a rezar este santo rosario una disculpa ayer no pudimos rezar el santo rosario así que vamos a realizar pues las peticiones del día de hoy vamos a mencionar el día de hoy las peticiones del día de ayer para pedirle al señor que nos ayude principalmente en el fin de esta pandemia nos ayude a tener cada día más fe y confianza en dios vamos a disponer nuestro corazón y vamos a compartirlo con otros hermanos en la fe de otros grupos que tenemos de evangelización vamos a pedir por el fin de esta pandemia por nuestras intenciones personales para que el señor nos ayude nos dé fortaleza para poder seguir adelante dispongamos nuestro corazón pide pide pidiéndole al señor precisamente que nos ayude ante la situaciones que nos pasen en cada día y comenzamos diciendo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a comenzar nuestro santo rosario diciendo abre señor mis labios para alabar tu nombre de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me das la gracia para no volverte a ofender amén vamos a invocar al espíritu santo hay que pedirle siempre al espíritu santo que nos ayude que nos dé fuerza siempre tenemos diferentes problemas diferentes situaciones que nos hacen a veces dudar de dios pero no debemos de tener siempre la confianza puesta en él aunque veamos que las cosas no van saliendo bien y precisamente hoy que estamos recordando la fiesta de la divina misericordia donde jesús quiere precisamente que confiemos en él por eso le decía a santa faustina le decía que si quieres agradarme más confía más que si quieres agradarme inmensamente confía inmensamente así nosotros debemos de confiar inmensamente en dios debemos de buscar precisamente cada momento de nuestra vida ese encuentro personal con cristo que decía su santidad juan pablo segundo hoy san juan pablo segundo y vamos a ofrecer este misterio pero antes vamos a invocar al espíritu santo y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus pieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo a los dos y las inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén vamos a mencionar las peticiones para este santo rosario de este día domingo 11 de abril del 2021 que como dijimos estamos celebrando precisamente la fiesta de la divina misericordia estamos adelantando porque vamos a transmitir en la noche una repetición de la del concierto de divina misericordia que grabé hace algunos años precisamente que lo subimos a las redes lo vamos a compartir hoy en la noche y hace rato compartimos la santa misa dominical verdad vamos a poner entonces en las benditas manos nuestras peticiones precisamente la más bueno la más común es por el fin de esta pandemia para que el señor nos ayude nos dé fortaleza en especial por el estado de campeche que es donde estamos transmitiendo pero también para el fin de la pandemia en todo méxico y en todo el mundo para que el señor nos ayude nos dé fortaleza y nos ayude a seguir venciendo esta situación vamos a comentar también las peticiones del día de ayer ya que ayer por una situación personal no me fue posible rezar una disculpa el santo rosario vamos a tratar pues en lo posible por algunas cuestiones personales pues de organizarme mejor ayer las peticiones eran por esther pidió acción de gracias pide misericordia para todos te lo pedimos señor la señora rosy por el descanso eterno de francisco milagro garcía antonio medial garcía por salud física espiritual de rocío garcía por la salud integral de las familias valladares ribera gonzález espinoza ribera gonzález por la adicción de juan por los enfermos y pacho castro el personal para que los cuide por los migrantes privados de su libertad por la salud de fernando mo por la familia becerra cortés por la salud de lucía de león que sale su pierna dice por la salud de tere fuentes que salió con bien en acción de gracias entiendo por qué salió bien de la operación por todos los enfermos del mundo el señor tomás pide por la misericordia de dios para que todo el mundo especialmente en el día de mañana por el día de hoy por la salud de todos los campechanos por las familias de todos por la salud física emocional espiritual de su mamá insensión catalina por la salud del señor aurora solís por la salud espiritual de la familia morales sánchez por la salud de los enfermos y la señora claudia por su álbum genealógico quiero pedir en especial por la salud física y mental de una persona que conozco para que el señor le dé fortaleza y le ayude también por unos amigos unos amigos muy muy queridos que están enfermos del coronavirus para que el señor le siga aunque están estables para que el señor le siga ayudando tú conoces señor quiénes son las personas que me estoy refiriendo en este momento te pedimos también por las necesidades de todas las personas que están viendo este este santo rosario o bien que lo verán de manera diferido a través de lo que es nuestro canal de youtube que también lo retransmitimos posteriormente en nuestros dos canales de super católico y mister tiche gabriel vamos a meditar el día de hoy porque corresponde al día domingo los misterios gloriosos y dentro del primer domingo de este domingo vamos a meditar el primer misterio glorioso que es precisamente la resurrección de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús para honar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén vamos a meditar ahora el cuarto misterio que corresponde a la ascensión de nuestro señor jesucristo vamos a pedirle al señor en este misterio por todas las almas de todas las personas que conocemos de nuestros familiares nuestros amigos no me estoy refiriendo a las personas que han fallecido solamente si a las personas que están actualmente viviendo pidiendo por sus almas en la meditación que hizo el padre padre juan pues nos hablaba acerca en la misa que transmití acerca de cómo la gente de todo el mundo se empieza cada día a olvidar más del sacramento de la confesión dice él del sacramento de la comunión y cada día dice que es más usual que una persona llegue a confesarse y diga no tengo ningún pecado y el padre nos hacía mención voy a volver a subir la homilía me parece muy muy interesante y el padre comentaba que no que todos pecamos al menos siete veces al día entonces es algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta diario cometemos faltas diario cometemos pecado por eso debemos de acercarnos al sacramento de la confesión sobre todo cuando es un pecado mortal o bien cuando ha pasado ya mucho tiempo pidamos entonces por las almas de nuestros familiares sobre todo de nuestros amigos conocidos y por nuestras almas y nuestra salvación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero no esas ofensas como también nosotros pero damos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén la señora carla pone señora mía y nuestro señor de la misericordia en ti confío te pedimos por el alma de su abuelito ramiro jose hernández sánchez que en paz descanse en su aniversario te lo pedimos señor te pedimos señor en este día de la misericordia por todas las personas que tienen problemas en el aspecto mental por las personas que están estresadas por esta situación de pandemia por las personas que están enfermas en sus casas en los hospitales aún y para que el señor nos ayude ante esta situación que estamos viviendo no sólo aquí sino en todo el mundo vamos a meditar ahora el tercer misterio que corresponde a la venida del espíritu santo precisamente la tercera persona de la santísima trinidad en quien debemos de invocar antes de comenzar nuestro día antes de comenzar nuestro trabajo entre las situaciones de peligro para pedirle al espíritu santo que nos dé el discernimiento de saber qué hacer ante cada situación que se nos presente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero no haces ofensas como también nosotros pero namos a los que nos ofenden no nos dejes caer en puntuación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve amén dios te salve amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve amén dios te salve amén dios te salve amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las manitas de tu misericordia amén una disculpa aquí sin querer de clic vamos a ir al siguiente misterio ahora vamos a meditar el cuarto misterio la asunción de maría santísima a los cielos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día por nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es con ti bendita tú eres de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente a la humanidad de tu misericordia. Amén. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden y no descaen tentaciones del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida de muerte, amparanos, Gran Señora, por tu limpia concepción, soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevarse a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos ahora a pedir por el Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios, Padre, en tus manos acumulando nuestra fe para que la ilumines, llenares de gracia, el Señor es contigo. Venta, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, en tus manos acumulando nuestra esperanza para que la alientes, llenares de gracia, el Señor es contigo. Venta, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa de Dios, Espíritu Santo, tomamos acumulando nuestra caridad para que la inflames, llenares de gracia, el Señor es contigo. Venta, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo, trono y sagrado, la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, misericordia, virgen concebida y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, llamados los salados hijos de Eva, a ti suspiramos, temiendo durando este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y Abogada, nuestra abogada, nuestra abogada, nosotros los misericordiosos, y después de este destino, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, y respondemos a partir de aquí, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne de Evoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Alevio de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Corregidos que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Corregidos que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Corregidos que quitas el pecado del mundo, ten piedad de misericordia de nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración Vamos a pedir ahora, precisamente por el fin de la pandemia, para pedir a través de la oración de la diócesis de Campeche, porque esta pandemia, pues ya termine aquí en Campeche, México y el mundo. Padre de Misericordia, Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad, escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia. Oh Dios Padre nuestro, fortalece la caridad del espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos, alivia el dolor de los que han perdido la salud y concedes una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo, para gozar de tu presencia, a sus familias y amigos, dales consuelo y paz. A ti en nuestras súplicas confiadas, que te presentamos a través de Jesús, el Cristo negro, Señor de San Román, y por la intercesión de María, nuestra Madre del cielo, la Reina del Carmelo, nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Te pedimos, Señor, por el fin del aborto y por todas las personas que realizan esta práctica. Dios Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida, por las vidas de todos mis hermanos y hermanas, y que no hay nada que destruya la vida más que el aborto, y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu Hijo. Estoy listo para ponerle mi parte en la lucha para abolir el aborto. Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio, nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a hacer activos los movimientos por vida y nunca dejar de luchar por la vida, hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos, y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia, no solo para algunos, sino para todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir por la liberación de mil almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que ya nadie pide por ellas. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con la misa celebrada hoy día, a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Vamos a pedir ahora para terminar por la intercesión de Santa Mónica, por nuestros hijos, por nuestros ahijados y por los jóvenes. A ti recurro por ayuda e instrucción Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos yo deposito a mi hijo y mi hija, y nombramos a nuestros hijos y ahijados. Para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo, a tu Señor, a ti también apelo, madre de las madres, para que pidas a nuestro Señor, me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo, a nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar nuestra oración pidiendo, pues, por nuestras intenciones personales. Vamos a dar unos momentos de silencio para que cada uno de nosotros ponga sus intenciones en este Santo Rosario. Señor Jesús, ponemos en tus benditas manos nuestras intenciones para que las realices de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, le doy el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, muy amable, por haber estado con nosotros en este Santo Rosario. Y te pedimos, les pedimos, pues, paciencia, ¿verdad? Porque he estado con algunas situaciones personales y no hemos transmitido el Santo Rosario. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por las cosas que tú nos concedes, porque hay veces en donde a veces perdemos la esperanza en algunos momentos, pero eres tú, Señor, y María Santísima que nos da fortaleza. Por eso a todos ánimo y, pues, que el Señor nos ayude a saber sobrellevar todos los problemas y las situaciones personales que tenemos. Gracias, muy amables, vamos a escuchar un canto. Hoy transmitiremos, como les dije en la noche, la repetición del concierto de Divina Misericordia que grabé hace algunos años con algunos hermanos de aquí de Campeche. Grabé ese concierto, lo vamos a transmitir próximamente a las nueve de la noche. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana. Revisitado en mi corazón Ha bajado desde el alto tono celestial El gran Señor, el Creador Ha venido a mí, bajo la especie del pan Ha venido a mí, bajo la especie del pan Oh Dios eterno, encerrado en mi pecho Contigo tengo, todo el cielo Y con los ángeles del tono santo Vivo para tu gloria Únicamente para tu gloria Oh Dios no te unes con un ser afín Si no con unicero ser humano Que sin ti no puede hacer nada Pero tú, tú eres siempre Misericordioso, cordialmente Jesús habitado en mi corazón Ha bajado desde el alto trono celestial El gran Señor, el Creador Ha venido a mí, bajo la especie del pan Ha vendido a mí, bajo la especie del pan Oh grande e inconsebible Dios He te asignado, bajo la especie del pan Te rindo gloria Como eres tú morada, oh rey de cerradora Como eres tú morada, oh rey de cerradora Creador de corazón Creador de corazón Creador de corazón Creador de corazón